En primer lugar, estamos aquí en el gimnasio de Iron Show, Iron Fitness de Tony Gutiérrez, Iron Show. Y quería deciros que hemos llegado a los 200.000 suscriptores y superado ya, reales, porque no son ficticios. Y gracias a vosotros el programa sigue para adelante y sigue siendo un programa de máxima audiencia, aunque realmente muchos se empeñan en decir que hemos bajado las visitas, las visualizaciones, etc. Sé que muchos nos seguís, los mensajes no paran. Y agradeceros a vosotros, a todos los que nos veis y a los que suscribís, que hacéis el esfuerzo, porque gracias a vosotros estamos siendo uno de los programas, por decir, el programa de referencia dentro del mundo del fitness y del sector de la alimentación y suplementación deportiva. A partir de ahora, todo es mejorar y haciendo mejor las secciones para vosotros. Y también os invito a que mandéis ideas o temas para la sección tapas, tapar, la que hacemos, es para tocar temas de actualidad, cosas que sean interesantes, que sean morbosas, que sean un poquito polémicas, también porque interesa un poquito todo esto, en internet si no nos veis, si no hablamos de cosas polémicas. Y seguimos buscando, con máxima educación, tocar los temas adecuados para que disfrutéis escuchando nuestras disertaciones. Y bueno, seguimos con el programa. Realmente el programa, yo pienso que vamos a seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Vamos a seguir disfrutando de vosotros, de los que nos veis y nos seguís. Y sobre todo, pienso que el futuro de Cuerpos Perfectos, como una vez se estuvo discutiendo, es un futuro abierto a evolucionar y a interactuar con la actualidad reciente. Nos iremos adaptando a las épocas que vayan sucediendo, todo cambia muy rápido y nosotros también estamos dispuestos a aceptar el reto. Gracias a vosotros por seguirnos y seguimos con el programa. ¡Gracias!